Pues un nuevo vídeo aquí con vosotros y las noticias tecnológicas más importantes te cuento cosas de Qualcomm que quiere sacar una consola inspirada en la Nintendo Switch pero con Android en su interior, además del Sony Xperia 1.3, un móvil en la gama alta premium al igual que su precio y por último dos cosas de Xiaomi, el coche eléctrico de Xiaomi y también el Xiaomi Mi Mix Fold que parece que de momento se queda para el mercado asiático si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos Se presentó hace bien poquito, el día 29 de marzo, ese Xiaomi Mi Mix Fold bueno, aparte de muchísimos otros productos, entre ellos el Xiaomi Mi 11i, el Lite, el Pro, el Ultra un sinfín de cosas, un portátil, pero parece que se confirma que el Mix Fold al menos por ahora ese móvil flexible, una copia con un parecido muy razonable al Samsung Galaxy Z Fold 2, pues se va a quedar para el mercado asiático como bien dice la noticia, si es que este Mi Mix Fold no llegará al mercado global esto lo han filtrado, como lo han dicho en la cuenta oficial de Twitter aquí está, lo voy a dejar un poquito más para abajo y a través de la cuenta oficial de Twitter, el portavoz oficial de Xiaomi conocido como Emori Bab, señaló que el lanzamiento de este nuevo producto de este Xiaomi Mi Mix Fold es un gran paso adelante para la empresa pero que se puede confirmar que se trata de un producto que de momento no saldrá bueno, de momento lo digo yo, no saldrá del mercado chino es decir, que este dispositivo obligable, al menos en su primera generación no hará su llegada al mercado internacional, eso no quita que se pueda conseguir con páginas como Van Gogh, Aliexpress y otras tantas pero claro, a un precio mayor, sin la posibilidad, al menos en principio de que haya versión multileguaje, tampoco incluirá Play Store aunque se podrá instalar, imagino, pero no tendremos una versión global universal internacional, mejor dicho, al menos de primera a lo mejor a final de año, quién sabe, pero yo creo que siendo Xiaomi ¿por qué no va a tener un móvil plegable de forma internacional? porque Xiaomi, Redmi, Poco y las submarcas de Xiaomi sacan muchísimos móviles al mercado y prácticamente lo que quiere es vender, vender y seguir vendiendo la verdad que el móvil sí está muy bien, pero como he hecho al comienzo del vídeo es un calco quizá incluso inferior al Z Fold 2 en cuanto a diseño porque me da sensación de que el Fold 2 está como mejor terminado y sí que lleva pues un hardware quizá algo más potente pero bueno, esto lógicamente habría que probarlo y con esa también cámara líquida, donde la lente está hecha de una película flexible llena de líquido transparente y esta puede cambiar su forma al igual que la del ojo humano gracias a un motor de precisión permitiendo ajustar su relación de aumento óptico de 3 a 30 aumentos y este objetivo tiene una distancia mínima de enfoque de solo 3 centímetros permitiendo sensor que sea periscópico y macro a la vez es básicamente una cámara 2 en 1 mala noticia de que este Mi Mix Fold no llegará al mercado global al menos, esto digo yo, de primeras y esta noticia me ha recordado al Sony Xperia Play creo que era un móvil también que lo podía deslizar que aparecía con unos mandos para jugar mejor y creo que estaba también bajo Android la versión que tocara ese momento pues algo así es lo que quiere conseguir Qualcomm que lanzaría una consola Android inspirada en la Nintendo Switch y oye, puede tener éxito hoy en día tenemos los móviles gaming que son móviles llenos de RGB de optimización para juegos y en sí es un móvil de alta gama aunque sí que es verdad que últimamente ya van ofreciendo cositas diferentes respecto a lo que es un móvil en sí normal, cotidiano de la gama alta porque antes, hace un par de años te compras un móvil gaming y bueno, sí, era con un apartado así de colores de luces RGB pero en realidad, en su parte interna era un móvil de altas prestaciones con lo último en hardware pero ya como digo, van avanzando un poquito y van ofreciendo cosas diferentes como por ejemplo, el Black Shark 4 que si no recuerdo mal va a tener como gatillos motorizados para que suban y que bajen y que puedas jugar ahí a tu juego preferido simplemente con esos botones con una sensación diferente pero bueno este es el concepto que quiere conseguir Qualcomm con un diseño similar inspirado en la consola de Nintendo y quiere mandos desacoplables que esto me incluso me cuesta de pronunciar y esta consola pues lógicamente vendría con esos mandos típicos al igual que la Nintendo Switch que se pueden quitar, poner o incluso adaptar a un controlador diferente lógicamente integraría un chip de Snapdragon pues si sale este año imagino que será el 888 o el 888 Blues quien sabe y el grosor o delgadet del cuerpo pues lógicamente no es objetivo ya que sería pues algo más grueso y una batería de 6000 mAh que se atoja quizá un pelín justa depende del tamaño de la pantalla si te pones una pantalla de 7 pulgadas pues quizá dependen muchos hercios como esto es habitual también en móviles gaming pues esos 6000 mAh se pueden quedar justo pero bueno así a priori había que verlo incorporaría Android 12 con los servicios de Google por supuesto y también tendría conexión 5 digamos que eso prácticamente sería un móvil dos en uno que pudieras jugar y además también recibir llamadas y tener instalado pues el Telegram el WhatsApp cualquier aplicación y usarlo como un móvil pero también a la vez siendo tablet oye un concepto muy interesante y además también están diciendo que podría rondar los 300 dólares por lo tanto se situaría en un móvil gaming o esta Nintendo Switch Qualcomm Gaming en la gama media y esta noticia para aquellos que sigan muy de cerca a Xiaomi pues seguramente la hayan oído hace tiempo y es que Xiaomi se meterá con su coche eléctrico además también en la presentación del día 29 retocaron un poquito el logo de la marca hicieron así algo más minimalista más actual cambiaron algunas tonterías pero la noticia viene esto que es lo que lo principal lo que me crea a mí también un hype importante no sé si yo podré probar este coche o a salir al mercado si es que sale por parte de Xiaomi y es que fabricará automóviles eléctricos pues bueno aquí tenemos la noticia incluso se han filtrado muchas veces conceptos un SUV creo que se filtró hace como un año un color naranja os dejaré por aquí la fotografía la compañía ha revelado que está estableciendo una nueva subsidiaria total para trabajar exclusivamente en el segmento de vehículos eléctricos y negocios relacionados y que en 10 años va a invertir va a sobrepasar los 10.000 millones de dólares de inversión para este negocio o sea que hay que ver ahí Tesla, Xiaomi incluso he visto también alguna vez una noticia sobre Apple y Sony que quieren sacar sus coches eléctricos también al mercado y esto lógicamente es una tendencia que va al alza cada vez se venden más coches eléctricos y que es verdad que si comparamos con los coches que se venden todavía de combustión pues los eléctricos todavía están un poquito por debajo pero bueno esto es cuestión de tiempo imagino yo y una buena noticia porque a mí el tema del mundo eléctrico de los coches eléctricos sobre todo los Tesla ahora mismo pues me encanta y me apasiona y lo que decía antes la nueva marca que fijaos que antes era como acabado en punta lo han hecho más redondeado más minimalista más actual bueno la verdad que cambia poquito pero también tenemos esa nueva imagen del logotipo de Xiaomi y la empresa dice que el diseñador usó la fórmula matemática super ellipse y ajustando las variables para obtener un equilibrio dinámico visualmente óptimo y un equilibrio perfecto entre un cuadrado círculo lo que no cambia lógicamente es el color de la empresa aunque creo que es algo más clarito que el anterior pero bueno simplemente voy a tontería más aunque oye el logo pues aparece gracioso y cambia como he dicho un poquito y esta noticia la estaba leyendo digo hostia pues tiene buena pinta el móvil y he visto el precio y digo madre mía madre mía bueno esto es lo normal y la gama alta premium sony xperia 1.3 gran filtración con características clave y en principio según lo que se comenta llevaría esto a través de la red social huevo como últimamente viene siendo común este xperia 1.3 hará gala como dice en la artículo de la página web del canal de rincodechina.com que lo ha hecho ya el león os dejaré los enlaces como siempre en la descripción del vídeo una pantalla OLED de 6.5 pulgadas con resolución Quad HD no 4K espero que lleve una batería de 20.000 miliamperios HDR10 120 hercios 1300 nits y pantalla de 10 bits vamos a una pantalla que da ganas de ver cualquier cosa en ella por supuesto lo último de Snapdragon el 888 12 gigas de RAM DDR5 y hasta 512 de almacenamiento interno UFS 3.1 incluso puede haber una versión de 16 más 512 yo creo que veo excesivo hoy en día más de 8 gigas pero bueno ahí están 16 gigas de memoria RAM DDR5 luego las cámaras que tienen también buena pinta una principal de 64 un angular de 12 un teleobjetivo periscópico de 12 con zoom óptico y zoom máximo digital de hasta 60 aumentos aquí se puede ver un poquito la parte de atrás con ese módulo característico también de Sony es la parte trasera de cristal en color negro el chasis algo rectangular como he dicho antes metálico y la pantalla que no se aprecia pero sí se aprecia aquí un mínimo marco en color negro por supuesto y arriba igual parece que hay un marquito parece que es simétrico con una cámara frontal situada en el marco esto Sony pues tampoco es de mía de perfeccionarlo ¿no? el optimizar mucho los marcos los márgenes laterales o superiores y la pantalla tiene pinta de ser bastante panorámica yo me atrevería a decir que es un veintidós noveno o algo así porque es bastante alargada y muy muy estrechita la batería bueno no está mal cinco mil miliamperios para la pantalla 4K y también carga rápida de sesenta y cinco vatios Android 11 y donde yo quería ir es en el precio que se dice que va a estar disponible a partir de junio pero su precio de salida se establecería en unos nueve mil yuanes o al cambio esto claro en precio en China a lo mejor cuando venga aquí a Europa pues pasa a los mil trescientos euros unos mil ciento sesenta y cinco euros o mil cuatrocientos dólares un preciazo al igual que las características que lleva lógicamente pero vamos esto es un precio prácticamente hoy en día inalcanzable y nada más aquí tiene ya sabes la página web del canal para que estés a la última a nivel de noticias tecnológicas lo que ocurre en el mundo y también con la aplicación para el móvil del rincón de China la puedes buscar en Android en Play Store y es totalmente gratuita yo me despido hasta el próximo pero sin antes animarte a que te suscribas al canal actives la campanita y nada oye si quieres dejar un like pues es bienvenido hasta luego